Soy Dora y este es el... ¿Tú quién coño eres? Soy el Minion con botas ¿Qué le pasó a mi mono? Lo mataste en el primer juego Soy Dora y este es el Minion con botas Hemos venido a buscar el bolso de nuestros amigos ¿Nos ayudáis? Necesitaremos el mapa Gritad conmigo El mapa, el mapa, el mapa Mapa, el mapa, el mapa Ahí está Gracias